¡Para el mundo amigos, es la fiesta sensacional, el cumpleaños de la AIR, que deja toda la felicidad del mundo! ¡Siempre, siempre rodeada del cariño de familiares y amigos! ¡Es el deseo de Carlitos, Catalino, Hermio y Enegro! ¡Es el deseo de Carlitos, Catalino, Hermio y Enegro! ¡Oh, típicos llámaros de mi tierra mayurera, son peludio melodioso que nace del corazón, de Mercedes, el orgón de mi música genuina! ¡Campa Castillo, el balón de mi tierra correctiva! ¡Es el deseo de Carlitos, Catalino, Hermio y Enegro! ¡Es el deseo de Carlitos, Catalino, Hermio y Enegro! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Viva aquí, lindo Valdana! ¡Canta Valdita que está en la cabeza! Perse de corriente quiero decirte que no te olvido a tu Valdio muy querido lo llevo en el corazón sé que en Valdio Calderón una guadita me espera y es mi eterna compañera por ser dueña de mi amor ¿Y cómo dice la barra? ¡Ahí va! ¡Pasa! ¡Qué bien caigan las chicas! Una cordel colorada dice que se suele ver en el fondo de este arrullo cosa que cuesta creer contaba Nino Flavires, Charata y algunos más es acordeón colorada es acordeón de campana ¡Eso! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Oye el chico de la camisa blanca y el pantalón clarito! ¡Ahí va! y el que se vestirá en pantalona ¡Avecina! 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 ¡Aplausos para los huaygarines! ¡Para los enamorados! ¡A pedido de un grupo de amigos! ¡A amigos Beatriz! ¡Avecina! ¡Gracias! 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 Ya no sé de más aquella pareja, supimos llevar el amor, Beatriz, conciencia me mata, muchacha del alma, porrejo a mí, Beatriz, qué triste que estoy, que siento presencia, que siento morir. Volver, así la notaria ha sido para siempre, ser muy feliz.